¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice DXY cerró la jornada con una pérdida de 0.3%, mientras los inversionistas digieren las minutas de la última reunión de política monetaria de la FED. El documento mostró que los miembros del FONC consideran que se necesitará una política monetaria restrictiva durante un periodo prolongado para reducir la inflación a su objetivo. Además, señalaron que la desaceleración en el ritmo de aumentos de la tasa de interés de la reunión de diciembre no debe interpretarse como un giro en la política monetaria, ya que ésta debe aumentar aún más. Por otra parte, más temprano se publicaron las ofertas de trabajo YOLT, las cuales apuntaron a una disminución menor al esperar en las vacantes, lo que refleja que continúa un mercado laboral ajustado y respalda la postura agresiva de la FED. Sin embargo, los datos del PMI mostraron que la actividad manufacturera siguió contrayéndose. Por su parte, el euro se apreció 0.6%, operando alrededor de 1.061 unidades en el mercado spot, después de que los datos sugirieron que la inflación europea finalmente podría haber tocado un techo, pues las presiones inflacionarias en Francia se enfriaron mucho más de lo esperado en diciembre, mientras que los datos de ayer en Alemania también mostraron que la inflación cayó significativamente más de lo previsto, mientras que las cifras de inflación de España de la semana pasada pintaron un panorama similar. Por otra parte, la mayoría de las monedas de países emergentes terminó el día en terreno positivo. En particular, el peso mexicano fue la onceava divisa más apreciada durante el día al registrar una ganancia de 0.1% respecto al cierre previo, que equivale a 2.7 centavos, cotizando en torno a las 19,37 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.